Eres llorón, maricón. ¡Me das asco! Hablas lealtad, pero eres transparente. Estarás apladeando cuando mi cabeza está empelada. ¿Verdad? No, 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 mi excelencia. Mis hombres y yo estamos trabajando noche y día por su honor. ¿Honor? ¿Qué eres, un muchacho jovencito sinvergüenza? ¿Qué diablos es este cabrón? Sí, ese es el hombre que nos ayudó a derrotar Reyes. El hombre que yo hablé con vos. Un amigo de México. Hola, señor. Hola, Ringo. Así que tú eres el luchador de la búsqueda, ¿eh? ¿Habéis encontrado tu peces aún? No, señor. Ah, tal vez que te viste a la cazar a mí, ¿eh? Tu país te gusta hacer problemas con mi. Tal vez, pero no es así. Ah, tal vez que te debería llevar a un cabrón y dejar que te empieguen por la ciudad. O dejar que los perros te lucharan, ¿eh? Entonces, ve lo que dices. Yo diría lo mismo. Estoy aquí para traer dos hombres a la justicia. Nada más. Sua política o ideas de entretenimiento no es mi preocupación. Sí, supongo que no. Pero son tuyos. Sinceramente espero que me encontraste alguna compañía más interesante que esa bruja que me traíste anoche. Déjame preguntarte esto, señor. ¿Sabes algo de los hombres que estoy buscando? La escuela es de esta provincia. Su padre era un borracho, un joven que trabajó como trabajador en la tierra cultivada por mi hermano. Los hombres como ese eran los alias naturales para reyes. Mi gente vivió y trabajó aquí por 100 años. Nosotros trajeron civilización. Y estos hombres, estos monstruos, despuesos. Nosotros trajeron Dios. Y ellos le trajeron a Él. Ahora, yo lucho para ayudar a ellos de ellos. Para salvarles de ellos. Yo veo en sus espacios que ellos me maten si pudieran. Es solo un tira. Eso es lo que es. Estas personas necesitan un regalo. Bueno, perdón de escucharlo. Perdón? ¿Por qué perdón? Es una forma de la gente de la lucha entre dos fuerzas. Que será, será. Lo que será, será. Pero sé una cosa, señor Marston. Force. Ha, ha, force. Must be used if you are to have your own way. I'm sure. Now, perhaps you can do me a favor while I find these men for you. After we find the men, then I'll help in any way I can. Ha, 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 ha. You are in no position to negotiate. Now, por favor, a bunch of these idiotas men are fighting at the Soto Azul. Now, you head there and you lend your support. follow me. We must hurry. Come on. So I finally met your great leader. He certainly lives up to his reputation. What would you know about leadership? Only that most can't handle power. It is easy to criticize power when you have never had it yourself. Maybe it is because you have never been in the presence of a strong man before. I have seen the pictures of your country in the newspapers. Men bringing and decorating themselves like women. Vanity is the legacy the British left behind. Look, I don't know the fella. Just saying, that's how he treats his own men. Coronel Allende controls any situation he's in because he knows that situation can never be allowed to control him. It is what a leader must do. And in case, you have not noticed, we're fighting a war. We're all under a lot of pressure. Pressure to find young girls? The Coronel needs recreation like everyone else. He does not have time to court women. He's waging a war on ignorance. Men is impatient for victory. He's trying to inspire wisdom in those more stupid than himself. We must hurry. You Americans think you can ride? Do you? I'm on. I will raise you there. Do you want me to slow down? You surprised me again, though. Buena. Come on. He just waits. Come here. Right behind you. Come on. He's on a bullpen. Come on. I guess we ain't taking any prisoners, then. Easy. I hope you fight better than this little girl, gringo. Come. Let's have some fun. go. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!